Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todos los chicos ahí en los estudios. Nosotros nos vinimos a unos 15 kilómetros aproximadamente de Amaicha del Valle, en la zona de Incalilla, a donde hoy vamos a charlar con Carlos Costilla, que es integrante de la Guardia Comunitaria de acá de Amaicha del Valle, porque en el día de ayer se ha generado un incendio forestal en esa zona, así que bueno, han trabajado varias dotaciones de bomberos, pero para que nos explique un poquito más de la situación, vamos a charlar con Carlos. Carlos, muy buenos días, gracias por recibirnos acá en este lugar, y contame la situación que se está viviendo en esta zona. Sí, bueno, buenos días Seba, gracias por convocarme a esto. Sí, la situación que se está viviendo es bastante complicada, bastante, muy laboral. En el día de ayer, tipo 16.30, se incendió la parte del campo de la comunidad de Amaicha del Valle, en un lugar llamado Calimonte, aproximadamente a 15 kilómetros de Amaicha del Valle, y fui yo uno de los primeros en llegar, en ver, en pasar vista lo que ocurría, luego me llamé la atención de llamarlo a Sebastián Pastrana, que es con quien coordinamos la tarea en dicha comunidad, en parte territorial, luego con él y otro comunero, Fernando Nieva, entre los tres llamamos ya a las dotaciones de bomberos, que a quien estoy, de mi parte, agradecido, muy agradecido, a las dotaciones de bomberos con la lado del Valle, de Santa María, y algunos otros vecinos de Amaicha que se han apersonado, al cacique de Amaicha, que estuvo muy predispuesto desde el primer momento hasta la última hora. Y, Carlos, ¿cuántas hectáreas más o menos fueron afectadas por el fuego? ¿Y este fuego fue intencional? Bueno, prácticamente de 12 a 15 hectáreas son las que se han perdido, son árboles antaños, árboles virgen, como les llamamos nosotros los nativos, los lugareños, y sí, prácticamente fue intencional, porque prácticamente en esta época ya no se puede quemar, por los calores, por los vientos, que sería también, le hago una hincapié, una recomendación, al lugareño, al de ganadería, que no queme, que no queme, porque lamentablemente después, para quién son los trabajos, es para nosotros. Bueno, ¿quién ha participado, quién estuvieron ayudando? Sabemos que hay bomberos en Colaló del Valle y Santa María que estuvieron trabajando, ¿es así? Exactamente, exactamente, agradecido por esa dotación de Colaló del Valle y Santa María, que ambos trajeron distintas dotaciones, distintos equipos, que gracias a ellos, y de los otros integrantes, comuneros, que gracias a ellos pudimos sofocar el fuego hasta parte de la madrugada, pero ahora en estos momentos, hace instantes, me acaba de informar un vecino que se ha vuelto a reactivar el fuego, así que estamos de nuevo complicados, muy complicados. Bueno, sí, hace minutos antes de salir en vivo, pasó un vecino por acá y nos comentó que en la zona donde estaba afectada se volvió a reactivar el fuego y está con muchas intenciones de seguir corriendo viento aquí en la maicha del valle, así que bueno, esa es la situación que se está viviendo. No se ha perjudicado, hay un campo de algalrobos que es preservado por la comunidad, por suerte no ha llegado hasta ese lugar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hoy en la tarde. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias a prestar atención a esto que se ha dado en la zona de los valles, porque complicaba. Acá, ayer te cuento para que sepas, desde Defensa Civil se informó que había 29 focos de incendio y más allá de la quema de cañaverales, quema de pastizales, basura, y a veces en los valles esto se siente, porque las noches están despejadas y a veces ves y te da tristeza, cuando pasó hace poco en la zona de Villa Nugués también, ¿cómo se prende fuego? Bueno, justamente cuando salíamos ayer también por el noticiero, ustedes podrían ver el viento, ¿no? Cómo pegaba muy fuerte el viento aquí en la maicha del valle, eso ha generado que se propague mucho más el incendio, por eso estábamos hablando de 12 a 15 hectáreas que fueron afectadas en la zona de Incalilla, Calimonte, ya con los límites de la comunidad India-Quilmes. Bueno, pero bueno, ahora nos están comentando que ese fuego se ha reactivado, así que van a volver a trabajar en este lugar y han trabajado durante toda la noche, así que agradecemos muchísimo a los bomberos, a la gente de la comunidad, a la Guardia. Y hay que trabajar en esa situación, ¿no? Son terrenos de difícil acceso, es complicada la tarea. Me comentaba hace rato, Carlos, que tuvieron que hacer picada por medio del monte para que puedan ingresar las dotaciones de bomberos que puedan ingresar al lugar. Sebastián, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede acá en la maicha y por supuesto para informar. Sebastián Arjona desde Amaicha del Valle.